Esta mañana el presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, visitó el estadio Vila Belmiro, donde estuvieron por 24 horas los restos de Pelé. Lula asistió al velorio acompañado de su esposa, estuvo durante media hora en la que se celebró una misa para recordar a Pelé. Al funeral de Pelé asistieron unas 230 mil personas, según los organizadores de este acto, y después se realizó una procesión por las calles de la ciudad de Santos, que hizo una pausa frente a la casa de su madre. Fue la última parada, de ahí los restos de Pelé fueron trasladados al cementerio. ¡Gracias! 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 Los restos de Pelé se encuentran en el Memorial Necrópolis Ecuménica. Se trata del cementerio vertical más grande del mundo. Tiene 14 pisos y sus restos están en el número 9. En la entrada a su tumba hay dos estatuas doradas de Pelé. Además, este lugar tiene vista directa hacia el estadio Villa Belmiro, donde Pelé jugó la mayoría de su carrera en el Club Santos.